Alarga la zancada, en cortito para Dueñas, sensacional la labor de interior derecho de este fútbolista de los tígeres. Avanza ahora con Sosa, otra vez Dueñas, la transición es lenta de Tigres, ya Monterrey se acomoda, sigue taladrando Dueñas, viene con el centro, suelta la pelota, arregata, gol! ¡Gol! ¡Gol de la U de Nuevo León! ¡Gol con garra! ¡Gol que comienza a removerse! André Pierre Guignac empuja la pelota, y le da la delantera al cuadro local, Félix Fernández! Sí, un mal rechace de Hugo González, después de un tiro centro, lo deja ahí en medio, y André Pierre Guignac entra completamente solo, tuvo el olfato de un goleador, de que por ahí podía venir el rechace, y le cae justamente ahí al centro, afuera del área chica, lo único que tiene que hacer es pegarle de volea, acomodar el cuerpo, definitivamente hay un mal rechace de Hugo González, y Guignac anota apenas su segundo gol a Monterrey, en todos los clásicos que ha jugado. Ahí saque de manos para el conjunto de los rayados, este es Alberto Yosimar Acosta, uno de los hombres que viene ya mucho tiempo en el conjunto de los Tigres, salió un tiempo a la liga de ascenso, buen paso con el conjunto del Puebla, está de vuelta, y cuando se le ha utilizado por el lateral de la izquierda, lo ha hecho bastante bien. Dueñas, abre para Sosa, y el espacio, viene el centro, ¡el rebote! Gol de la U de Nuevo León, gol de Dueñas, con el sello de la casa, llegando de segundo hasta la última línea, hoy, hoy los Tigres sienten que se acaba esto, hoy los Tigres sienten que lo pueden liquidar, ¡qué clase de jugador se está haciendo Jesús Dueñas! Félix Fernández, si él es el que inicia la jugada. Está Aquino con el balón filtrado, puede ser el tercero, puede ser el tercero, ¡se acabó la ida! ¡se acabó la ida! ¡el capítulo uno es de los Tigres! Y fue a Guillac, ¡gol de los Tigres! ¡de cabeza solito, solito, solito! ¡el francés la empuja! Y le da el tercer zarposo a Rayados, y lo deja herido de muerte, herido de muerte Monterrey en el volcán, 3 a 0 Tigres, 3 a 0 Félix. No, es extraordinaria la pared por la izquierda, la llegada, ni siquiera línea de fondo, no tiene ni siquiera que llegar más allá del punto penal. Sosa, ¿no? Sí, ve perfectamente habilitado a Guillac, es Sosa, y se la pone en la cabeza, y el francés solo tiene que agacharse, rematar, demostrar que es un goleador del Tigres. ¡Vuelva a Nahuel, a dos puños! ¡Revivió Rayados! ¡Gol! ¡Otra vez el cachorro! ¡Otra vez Montes! ¡Revivió Monterrey! ¡Revivió Rayados! ¡En el agregado, en el 91, en el tiro de esquina! ¡Nahuel la dejó dentro del área! ¡Montes la empuja! ¡Está vivo Monterrey! ¡Y que le sigan diciendo, papá! ¡A César Montes, arquero! Sí, es un despeje muy defectuoso de Nahuel Guzmán, que va a buscar la pelota a primer poste. El centro es apenas bombeadito, y deja la pelota ahí. Otro partido. ¡Otra vez! ¡Otra vez Montes! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo, pollo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Gol del mejor de la cancha! ¡Qué clase de zapatazo de dueñas! ¡Qué rayados! ¡A dónde? ¡Tómala! ¡Un misil auténtico de derecha! ¡Que le prende fuego al volcán! ¡Cuatro! ¡Cuatro Tigres! ¡Rallados uno! ¡No! ¡Es perfecta la jugada! ¡Primero de Guiñac por la banda! ¡Sirve hacia Sebastián, que con el pecho le deja la pelota al pollo dueñas! ¡Y es una volea muy complicada! ¡No estaba fácil pegarle esa volea! ¡La manda guardar al ángulo, al ángulo cuando pensamos que se iba a acabar el partido!